Tenemos estimado que abrirá alrededor del 15 de enero, porque requiere como 15 días de pruebas. La obra civil va a estar terminada y se van a hacer alrededor de 15 días de pruebas y estaremos abriendo alrededor del 15 de enero el tramo subterráneo. Se está haciendo todo para que pueda abrir el primer semestre del próximo año, la elevada. No quisiera dar una fecha concreta, pero avanzando bastante, ya digamos tomó ritmo la obra.